Relaciones entre el consciente y el inconsciente Sería erróneo representarse que el sistema inconsciente permanece inactivo y que toda la labor psíquica es efectuada por el sistema preconsciente, resultando así el sistema inconsciente un órgano rudimentario, residuo del desarrollo. Igualmente, sería equivocado suponer que la relación de ambos sistemas se limita al acto de la represión en el cual el sistema preconsciente arrojaría a los abismos del sistema inconsciente todo aquello que le pareciese perturbador. Por el contrario, el sistema inconsciente posee una gran vitalidad, es susceptible de un amplio desarrollo y mantiene una serie de otras relaciones con el preconsciente. Entre ellas la de cooperación. Podemos pues decir, sintetizando, que el sistema inconsciente continúa en ramificaciones siendo accesible a las influencias de la vida, influyendo constantemente sobre el preconsciente y hallándose por su parte sometido a las influencias de éste. El estudio de las ramificaciones del sistema inconsciente defraudará nuestra esperanza de una separación esquemáticamente precisa entre los dos sistemas psíquicos. Esta decepción hará considerar insatisfactorios nuestros resultados y será probablemente utilizada para poner en duda el valor de nuestra diferenciación de los procesos psíquicos. Pero hemos de alegar que nuestra labor no es sino la de transformar en una teoría los resultados de la observación y que nunca nos hemos obligado a construir, de buenas a primeras, una teoría absolutamente clara y sencilla. Así pues, defenderemos sus complicaciones mientras demuestren corresponder a la observación y continuaremos esperando llegar con ella a un conocimiento final de la cuestión que siendo sencillo en sí refleje, sin embargo, las complicaciones de la realidad. Entre las ramificaciones de los impulsos inconscientes cuyos caracteres hemos descrito existen algunas que reúnen en sí las determinaciones más expuestas. Por un lado, presentan un alto grado de organización, se hallan exentas de contradicciones, han utilizado todas las adquisiciones del sistema consciente y apenas se diferencian de los productos de este sistema, pero en cambio son inconscientes e incapaces de conciencia. Pertenecen pues cualitativamente al sistema preconsciente, pero efectivamente al inconsciente. Su destino depende totalmente de su origen y podemos compararlas con aquellos mestizos semejantes en general a los individuos de la raza blanca, pero que delatan su origen mixto por diversos rasgos visibles y quedan así excluidos de la sociedad y del goce de las prerrogativas de los blancos. Aquellos productos de la fantasía de los normales y de los neuróticos que reconocimos como fases preliminares de la formación de sueños y de síntomas, productos que a pesar de su alto grado de organización permanecen reprimidos y no pueden, por tanto, llegar a la conciencia. Son formaciones de este género. Se aproximan a la conciencia y permanecen cercanos a ella sin que nada se lo estorbe, mientras su carga es poco intensa, pero en cuanto ésta alcanza una cierta intensidad, quedan rechazados. Ramificaciones de lo inconsciente, igualmente organizadas, son también las formaciones sustitutivas, pero éstas consiguen el acceso a la conciencia, merced a una relación favorable, por ejemplo, merced a su coincidencia con una contracarga de sistema preconsciente. Investigando más detenidamente, en otro lugar, las condiciones del acceso a la conciencia, lograremos resolver muchas de las dificultades que aquí se nos oponen. Para ello, creemos conveniente invertir el sentido de nuestro examen. Y si hasta ahora hemos seguido una dirección ascendente, partiendo del sistema inconsciente y elevándonos hacia el sistema consciente, tomaremos ahora este último como punto de partida. Frente a la conciencia, hallamos la suma total de los procesos psíquicos que constituyen el reino de lo preconsciente. Una gran parte de lo preconsciente procede de lo inconsciente, constituye una ramificación de tal sistema y sucumbe a una censura antes de poder hacerse consciente. En cambio, otra parte de dicho sistema preconsciente es capaz de conciencia sin previo examen por la censura. Queda aquí contradicha una de nuestras hipótesis anteriores. En nuestro estudio de la represión, nos vimos forzados a situar entre los sistemas inconsciente y preconsciente la censura que decide el acceso a la conciencia y ahora encontramos una censura entre el sistema preconsciente y el consciente. Pero no deberemos ver en esta complicación una dificultad, sino aceptar que a todo paso desde un sistema al inmediatamente superior, esto es, a todo progreso hacia una fase más elevada de la organización psíquica corresponde a una nueva censura. La hipótesis de una continua renovación de las inscripciones queda de este modo anulada. La causa de todas estas dificultades es que la conciencia, único carácter de los procesos psíquicos que nos es directamente dado, no se presta en absoluto a la distinción de sistemas. La observación nos ha mostrado que lo consciente no es siempre consciente, sino latente, también durante largos periodos de tiempo y además que muchos de los elementos que comparten las cualidades del sistema preconsciente no llegan a ser conscientes. Más adelante, hemos de ver a sí mismo que el acceso a la conciencia queda limitado por determinadas orientaciones de su atención. La conciencia presenta de este modo, con los sistemas y con la represión, relaciones nada sencillas. En realidad sucede que no solo permanece ajeno a la conciencia a lo psíquico reprimido, sino también una parte de los sentimientos que dominan a nuestro yo, o sea, las más enérgicas antítesis funcional de lo reprimido. Por lo tanto, si queremos llegar a una consideración metapsicológica de la vida psíquica, habremos de aprender a emanciparnos de la significación del síntoma conciencia. Mientras no llegamos a emanciparnos en esta forma, queda interrumpida nuestra generalización por continuas excepciones. Vemos en efecto que ciertas ramificaciones del sistema inconsciente devienen conscientes como formaciones sustitutivas y como síntomas generalmente después de grandes deformaciones, pero muchas veces conservando gran cantidad de los caracteres que provocan la represión y encontramos que muchas formaciones preconscientes permanecen inconscientes a pesar de que por su naturaleza podrían devenir conscientes. Habremos pues de admitir que vence en ella la atracción del sistema inconsciente, resultando así que la diferencia más importante no debe buscarse entre lo consciente y lo preconsciente, sino entre lo preconsciente y lo inconsciente. Lo inconsciente es rechazado por la censura al llegar a los límites de lo preconsciente, pero sus ramificaciones pueden eludir esta censura, organizarse en alto grado y llegar en lo preconsciente hasta una cierta intensidad de la carga, traspasada la cual intentan imponerse a la conciencia, siendo reconocidas como ramificaciones del sistema inconsciente y rechazadas hasta la nueva frontera de la censura entre el sistema preconsciente y el consciente. La primera censura funciona así contra el sistema inconsciente y la última contra las ramificaciones preconscientes del mismo. Parece como si la censura hubiera avanzado un cierto estadio en el curso del desarrollo individual. En la práctica psicoanalítica se nos ofrece la prueba irrebatible de la existencia de la segunda censura, o sea, la de la situada entre los sistemas preconsciente y consciente. Invitamos al enfermo a formar numerosas ramificaciones del sistema inconsciente, le obligamos a dominar las objeciones de la censura contra el acceso a la conciencia de estas formaciones preconscientes y nos abrimos por medio del vencimiento de esta censura el camino que ha de conducirnos al levantamiento de la represión, obra de la censura anterior. Añadiremos aún la observación de que la existencia de la censura entre el sistema preconsciente y el consciente nos advierte que el acceso a la conciencia no es un simple acto de percepción, sino probablemente también una sobrecarga, o sea, un nuevo progreso de la organización psíquica. Volviéndonos hacia la relación del sistema inconsciente con los demás sistemas y menos para establecer nuevas afirmaciones que para no dejar de consignar determinadas circunstancias evidentes, vemos que en las raíces de la actividad instintiva comunican ampliamente los sistemas. Una parte de los procesos aquí estimulados pasa por el sistema inconsciente como por una fase preparatoria y alcanza en el sistema consciente el más alto desarrollo psíquico, mientras que la otra queda retenida como inconsciente. Lo inconsciente es también herido por los estímulos procedentes de la percepción. Todos los caminos que van desde la percepción al sistema inconsciente permanecen regularmente libres y solo los que parten del sistema inconsciente y conducen más allá del mismo son los que quedan cerrados por la represión. Es muy singular y digno de atención el hecho de que el sistema inconsciente de un individuo pueda reaccionar al de otro eludiendo absolutamente el sistema consciente. Este hecho merece ser objeto de una penetrante investigación encaminada principalmente a comprobar si la actividad pre-consciente queda también excluida en tal proceso pero de todos modos es irrebatible como descripción. El contenido del sistema pre-consciente o consciente procede en parte de la vida instintiva por mediación del sistema inconsciente y en parte de la percepción. no puede determinarse hasta qué punto los procesos de este sistema son capaces de ejercer sobre el sistema inconsciente una influencia directa. La investigación de casos patológicos muestra con frecuencia una independencia casi increíble del sistema inconsciente. La característica de la enfermedad es, en general, una completa separación de las tendencias y una ruina absoluta de ambos sistemas. Ahora bien, la cura psicoanalítica se halla fundada en la influencia del sistema consciente sobre el sistema inconsciente y muestra de todos modos que tal influencia no es imposible aunque sí difícil. Las ramificaciones del sistema inconsciente que establecen una medición entre ambos sistemas nos abren como ya hemos indicado el camino que conduce a este resultado. Podemos, sin embargo, admitir que la modificación espontánea del sistema inconsciente por parte del sistema consciente es un proceso penoso y lento. La cooperación entre un sentimiento preconsciente y otro inconsciente o incluso intensamente reprimido puede surgir cuando el sentimiento inconsciente es capaz de actuar en el mismo sentido que una de las tendencias dominantes. En este caso, queda levantada la represión y permitida la actividad reprimida a título de intensificación de la que el yo se propone. Lo inconsciente es admitido por el yo únicamente en esta constelación pero sin que su represión sufra modificación alguna. La obra que el sistema inconsciente lleva a cabo en esta cooperación resulta claramente visible. Las tendencias intensificadas se conducen en efecto de un modo diferente al de las normales, capacitan para funciones especialmente perfectas y muestran ante la contradicción una resistencia análoga a la de los síntomas obsesivos. El contenido del sistema inconsciente puede ser comparado a una población primitiva psíquica. Si en el hombre existe un acervo de formaciones psíquicas heredadas o sea algo análogo al instinto animal ello será lo que constituya el nódulo del sistema inconsciente. A esto se añaden después los elementos rechazados por inútiles durante el desarrollo infantil elementos que pueden ser de naturaleza idéntica a lo heredado. Hasta la pubertad no se establece una precisa y definitiva la separación del contenido de ambos sistemas. El reconocimiento de lo inconsciente Todo lo que hasta aquí hemos expuesto sobre el sistema inconsciente puede extraerse del conocimiento de la vida onírica y de la neurosis de transferencia. No es ciertamente mucho nos parece en ocasiones oscuro y confuso y no nos ofrece la posibilidad de incluir el sistema inconsciente en un contexto conocido o subordinado a él pero el análisis de una de aquellas afecciones a la que damos el nombre de psiconeurosis narcisistas nos promete proporcionarnos datos por medio de los cuales podremos aproximarnos al misterioso sistema inconsciente y llegar a su inteligencia desde un trabajo de Abraham en 1908 que este concienzudo autor llevó a cabo por indicación mía intentamos caracterizar la dementia precoz de Kraepelin la esquizofrenia de Bleuler por su conducta con respecto a la antítesis del yo y el objeto en la neurosis de transferencia histerias de angustia y de conversión y neurosis obsesiva no había nada que situase en primer término esta antítesis comprobamos que la falta de objeto traía consigo la eclosión de la neurosis que ésta integraba la renuncia al objeto real y que la libido sustraída al objeto real retrocedía hasta un objeto fantástico y desde él hasta un objeto reprimido introversión pero la carga de objeto queda tenazmente conservada en estas neurosis y una sutil investigación del proceso represivo nos ha forzado a admitir que dicha carga perdura en el sistema inconsciente a pesar de la represión o más bien a consecuencia de la misma la capacidad de transferencia que utilizamos terapéuticamente en estas afecciones presupone una carga de objeto no estorbada a su vez el estudio de la esquizofrenia nos ha impuesto la hipótesis de que después del proceso represivo no busca la libido sustraída en ningún objeto nuevo sino que se retrae al yo quedando así suprimida la carga de objeto y reconstituido un primitivo estado narcisista carente de objeto la incapacidad de transferencia de estos pacientes dentro de la esfera de acción del proceso patológico su consiguiente inaccesibilidad terapéutica su singular repulsa del mundo exterior la aparición de indicios de una sobrecarga del propio yo y como final la más completa apatía todos estos caracteres clínicos parecen corresponder a maravilla a nuestra hipótesis de la cesación de la carga de objeto por lo que respecta a la relación con los dos sistemas psíquicos han comprobado todos los investigadores que muchos de aquellos elementos que en las neurosis de transferencia nos vemos obligados a buscar en lo inconsciente por medio del psicoanálisis son conscientemente exteriorizados en la esquizofrenia pero al principio no fue posible establecer entre la relación del yo con el objeto y las relaciones de la conciencia una conexión inteligible esta conexión se nos reveló después de un modo inesperado se observa en los esquizofrénicos sobre todo durante sobre todo durante los interesantísimos estadios iniciales una serie de modificaciones del lenguaje muchas de las cuales merecen ser consideradas desde un determinado punto de vista la expresión verbal es objeto de un especial cuidado resultando escogida y redicha las frases experimentan una particular desorganización de su estructura que nos la hace inteligibles llevándonos a creer faltas de todo sentido las manifestaciones del enfermo en estas aparece con frecuencia en primer término una alusión a órganos somáticos o a sus inervaciones observamos además que en estos síntomas de la esquizofrenia semejantes a las formaciones sustitutivas histéricas o de la neurosis obsesiva muestra sin embargo la relación entre la sustitución y lo reprimido peculiaridades que en las dos neurosis mencionadas nos desorientarían el doctor Tausk de viena ha puesto a mi disposición algunas de sus observaciones de casos de esquizofrenia en su estado inicial observaciones que presentan la ventaja de que el enfermo mismo proporcionaba aún la explicación de sus palabras exponiendo dos de estos ejemplos indicaremos cuál es nuestra opinión sobre este punto concreto para cuyo esclarecimiento puede cualquier observador acoplar sin dificultad alguna material suficiente uno de los enfermos de Taus una muchacha que acudió a su consulta poco después de haber regañado con su novio exclamaba los ojos no están bien están torcidos explica luego por sí misma esta frase añadiendo un lenguaje ordenado una serie de reproches contra el novio nunca ha podido comprenderle cada vez se le muestra distinto es un hipócrita que la ha vuelto los ojos del revés haciéndole ver torcidamente todas las cosas estas manifestaciones añadidas por la enferma su primera fase ininterigible tienen todo el valor de un análisis pues contienen una equivalencia de la misma en el lenguaje perfectamente comprensible y proporcionan además el esclarecimiento de la génesis y la significación de la formación verbal esquizofrénica coincidiendo con Tausz haremos resaltar en este ejemplo el hecho de que la relación del contenido con un órgano del soma en este caso con el de la visión llega a rogarse la representación de dicho contenido en su totalidad la frase es esquizofrénica y presenta así un carácter hipocondríaco constituyéndose en lenguaje de los órganos otra expresión de la misma enferma está en la iglesia y siente de pronto un impulso a colocarse de otro modo como si colocara a alguien como si la colocaran a ella a continuación de esta frase desarrolla la paciente su análisis por medio de una serie de reproches contra el novio es muy ordinario y la ha hecho ordinaria a ella que es de familia fina la ha hecho igual a él haciéndola creer que él le era superior y ahora ha llegado a ser ella como él porque creía que llegaría a ser mejor si conseguía igualarse a él él se ha colocado en un lugar que no le correspondía y ella es ahora como él identificación pues él la ha colocado en un lugar que no la corresponde el movimiento de colocarse de otro modo observa Tausk es una representación de la palabra fingir sit stellen colocarse ver stellen fingir y de la identificación con el novio hemos de resaltar aquí nuevamente el predominio de aquel elemento del proceso mental cuyo contenido es una inervación somática o más bien su sensación además una histérica hubiera torcido convulsivamente los ojos en el primer caso y en el segundo habría realizado el movimiento indicado en lugar de sentir el impulso a realizarlo la sensación de llevarlo a cabo y sin poseer en ninguno de los dos casos pensamiento consciente alguno enlazado con el movimiento ejecutado ni ser capaz de exteriorizarlo después estas dos observaciones testimonian de aquello que hemos denominado lenguaje hipocondríaco o de los órganos pero además atraen nuestra atención sobre un hecho que puede ser comprobado a voluntad por ejemplo en los casos reunidos en la monografía de Bleuler y concretado en una fórmula en la esquizofrenia quedan sometidas las palabras al mismo proceso que forma las imágenes soníricas partiendo de las ideas latentes del sueño o sea el proceso psíquico primario las palabras quedan condensadas y se transfieren sus cargas unas a otras por medio del desplazamiento este proceso puede llegar hasta conferir a una palabra apropiada para ello por sus múltiples relaciones la representación de toda la serie de ideas los trabajos de Breuler Jung y sus discípulos ofrecen material más que suficiente para comprobar esta afirmación antes de deducir una conclusión de estas impresiones examinaremos la extraña y sutil diferencia existente entre las formaciones sustitutivas de la esquizofrenia y las de la histeria y la neurosis obsesiva un enfermo al que actualmente tengo un tratamiento se hace la vida imposible absorbido por la preocupación que le ocasiona el supuesto mal estado de la piel de su cara pues afirma tener en el rostro multitud de profundos agujeros producidos por granitos o espinillas el análisis demuestra que hace desarrollarse en la piel de su rostro un complejo de castración al principio no le preocupaban nada tales granitos y se los quitaba apretándolos entre las uñas operación operación en la que según sus propias palabras le proporcionaba gran contento ver como brotaba algo de ellos pero después empezó a creer que en el punto en que había tenido una de estas espinillas le quedaba un profundo agujero y se reprochaba duramente haberse estropeado la piel con su manía de andarse siempre tocando es evidente que el acto de reventarse los granitos de la cara haciendo surgir al exterior su contenido es en este caso una sustitución del onanismo el agujero resultante de este manejo correspondía al órgano genital femenino o sea el cumplimiento de la amenaza de castración provocada por el onanismo o la fantasía correspondiente esta formación sustitutiva presenta a pesar de su carácter hipocondríaco grandes analogías con una conversión histérica y sin embargo experimentamos la sensación de que en este caso debe desarrollarse algo distinto y que una histeria de conversión no podría presentar jamás tales productos sustitutivos un histérico no convertirá nunca un agujero tan pequeño como el dejado por la extracción de una espinilla en símbolo de la vagina a la que se comparará en cambio con cualquier objeto que circunscriba una cavidad creemos también que la multiplicidad de los agujeros le impediría igualmente tomarlos como símbolo del genital femenino lo mismo podríamos decir de un joven paciente cuya historia clínica relató el doctor Tauszk hace ya años este paciente se conducía en general como un neurótico obsesivo necesitaba largas horas para asearse y vestirse pero presentaba el singularísimo rasgo de explicar espontáneamente sin resistencia alguna la significación de sus inhibiciones así al ponerse los calcetines le perturbaba la idea de tener que estirar las mallas del tejido produciendo en él pequeños orificios cada uno de los cuales constituía para él el símbolo de genital femenino tampoco este simbolismo es propio de un neurótico obsesivo uno de estos neuróticos que padecía la dificultad como el otro al ponerse los calcetines halló una vez vencida sus resistencias la explicación de que el pie era un símbolo del pene y el acto de ponerse sobre él el calcetín una representación del onanismo viéndose obligado a ponerse y quitarse una y otra vez el calcetín en parte para completar la imagen de la masturbación y en parte para anularla estos extraños caracteres de la formación sustitutiva y del síntoma en la esquizofrenia dependen del predominio de la relación verbal sobre la objetiva entre el hecho de extraerse una espinilla de la piel y una eyaculación existe muy escasa analogía y menos aún entre los infinitos poros de la piel y la vagina pero en el primer caso brota en ambos actos algo y al segundo puede aplicarse la cínica frase de que un agujero es siempre un agujero la semejanza de la expresión verbal y no la analogía de las cosas expresadas es lo que ha decidido la sustitución así pues cuando ambos elementos la palabra y el objeto no coinciden se nos muestra la formación sustitutiva esquizofrénica distinta de la que surgen las neurosis de transferencia esta conclusión nos obliga a modificar nuestra hipótesis de que la carga de objetos quede interrumpida en la esquizofrenia y a reconocer que continúa siendo mantenida la carga de las representaciones verbales de los objetos la representación consciente del objeto queda así descompuesta en dos elementos la representación verbal y la objetiva consistente esta última en la carga no ya de huellas némicas objetivas directas sino de huellas némicas más lejanas derivadas de las primeras creemos descubrir aquí cuál es la diferencia existente entre una representación consciente y una representación inconsciente no son como supusimos distintas inscripciones del mismo contenido en diferentes lugares psíquicos ni tampoco diversos estados funcionales de la carga en el mismo lugar lo que sucede es que la representación consciente integra la representación objetiva más la correspondiente representación verbal mientras que la inconsciente es tan solo la representación objetiva el sistema inconsciente las cargas objetivas de los objetos o sea las primeras y verdaderas cargas de objeto el sistema preconsciente nace a consecuencia de la sobrecarga de la representación objetiva por su conexión con las representaciones verbales a ellas correspondientes habremos de suponer que estas sobrecargas son las que traen consigo una más elevada organización psíquica y hacen posible la sustitución del proceso primario por el proceso secundario dominante en el sistema preconsciente podemos ahora expresar más precisamente qué es lo que la represión niega a las representaciones rechazadas en la neurosis de transferencia les niega la traducción en palabras las cuales permanecen enlazadas al objeto la representación no concretada en palabras o el acto psíquico no traducido permanecen entonces reprimidos en el sistema inconsciente he de hacer resaltar que este conocimiento que hoy nos hace inteligible uno de los más singulares caracteres de la esquizofrenia lo poseíamos hace ya mucho tiempo en las últimas páginas de nuestra interpretación de los sueños publicada en 1900 exponíamos ya que los procesos mentales es decir los actos de carga más alejados de las percepciones carecen en sí de cualidad y de conciencia y sólo por la conexión con los restos de las percepciones verbales alcanzan su capacidad de devenir conscientes las representaciones verbales nacen por su parte de la percepción sensorial en la misma forma que las representaciones objetivas de esta manera podemos preguntarnos por qué las representaciones objetivas no pueden devenir conscientes por medio de sus propios restos de percepción pero probablemente el pensamiento se desarrolla en sistemas tan alejados de los restos de percepción primitivos que no han recibido ninguna de sus cualidades y precisan para devenir conscientes de una intensificación por medio de nuevas cualidades asimismo pueden ser provistas de cualidades por su conexión con palabras aquellas cargas a las que la percepción no pudo prestar cualidad alguna por corresponder simplemente a relaciones entre las representaciones de objetos estas relaciones concretadas en palabras constituyen un elemento principalísimo de nuestros procesos mentales comprendemos que la conexión con representaciones verbales no coincide aún con el acceso a la conciencia sino que se limita a hacer lo posible no caracterizando por lo tanto más que el sistema preconsciente sin embargo observamos que con estas especulaciones hemos abandonado nuestro verdadero tema entrando de lleno los problemas de lo preconsciente y lo inconsciente que será más adecuado reservar para una investigación especial en la esquizofrenia que solamente rozamos aquí en cuanto nos parece indispensable para el conocimiento de lo inconsciente surge la duda de si el proceso represivo que en ella se desarrolla tiene realmente algún punto de contacto con la represión de las neurosis de transferencia la fórmula de que la represión es un proceso que se desarrolla entre los sistemas inconsciente y preconsciente o cuyo resultado es la distanciación de la conciencia precisa ser modificada si ha de comprender también los casos de demencia precoz y otras afecciones pero la tentativa de fuga del yo que se exterioriza en la sustracción de la carga consciente sigue siendo un elemento común la observación más superficial nos enseña por otro lado que esta fuga del yo fundamental en las neurosis narcisistas si en la esquizofrenia consiste esta fuga en la sustracción de la carga instintiva de aquellos elementos que representan a la idea inconsciente del objeto puede parecernos extraño que la parte de dicha representación correspondiente al sistema preconsciente las representaciones verbales a ellas correspondientes haya de experimentar una carga más intensa sería más bien de esperar que la representación verbal hubiera de experimentar por constituir la parte preconsciente el primer impulso de la represión resultando incapaz de cargar una vez llegada la represión a las representaciones objetivas inconscientes esto parece difícilmente comprensible pero se explica en cuanto reflexionamos que la carga de la representación verbal no pertenece a la labor represiva sino que constituye la primera de aquellas tentativas de restablecimiento o de curación que dominan tan singularmente el cuadro clínico de la esquizofrenia estos esfuerzos aspiran a recobrar los objetos perdidos y es muy probable que con este propósito tomen el camino hacia el objeto pasando por la parte verbal del mismo pero al lograr así tienen que contentarse con las palabras en lugar de los objetos nuestra actividad anímica se mueve generalmente en dos direcciones opuestas partiendo de los instintos a través del sistema inconsciente hasta la labor mental consciente o por un estímulo externo o a través de los sistemas consciente y preconsciente hasta las cargas inconscientes del yo y de los objetos este segundo camino tiene que permanecer transitable a pesar de la represión y se haya abierto hasta un cierto punto a los esfuerzos de las neurosis por recobrar sus objetos cuando pensamos abstractamente corremos el peligro de desatender las relaciones de las palabras con las representaciones objetivas inconscientes y no puede negarse que nuestro filosofar alcanza entonces una indeseada analogía de expresión y de contenido con la labor mental de los esquizofrénicos por otro lado podemos decir que la labor mental de los esquizofrénicos se caracteriza por el hecho de manejar lo concreto como abstracto si con las consideraciones que preceden hemos llegado a un exacto conocimiento del sistema inconsciente y a determinar concretamente la diferencia entre las representaciones conscientes y las inconscientes nuestras sucesivas investigaciones sobre otros diversos puntos aún no esclarecidos habrán de conducirnos de nuevo a las conclusiones deducidas de nuevo a las las Gracias.